La localidad de Beniganing se volcó con su beata, la Beata Inés, durante el día de su festividad litúrgica. Cientos de devotos, tanto de Beniganing como procedentes de localidades cercanas, participaron en la misa de campaña que tuvo lugar en la plaza que preside el monasterio de las Agustinas Descalzas, donde vivió la beata. La celebración comenzó con la ofrenda floral de las festeras de la Hermandad Inesina, entidad que organiza los actos festivos desde que fue beatificada en 1888. La Eucaristía estuvo presidida por el vicario episcopal José María Payá. Por la tarde, la imagen de la beata recorrió en procesión las calles de Beniganing, engalanadas para la ocasión. Durante el recorrido, diferentes bajos se convirtieron en escenarios donde, como cada año, vecinos de la ciudad representaron escenas de la vida de la beata. Josefa Teresa Albiñana Gomar, que asumió como religiosa el nombre de Josefa María de Santa Inés, nació en Beniganing en 1628 y con 18 años ingresó en la Orden de las Hermanas Agustinas Descalzas, fundada por San Juan de Rivera. Hasta su muerte en 1696, con 70 años, permaneció en el monasterio de Beniganing. Su cuerpo fue venerado en la iglesia del convento hasta que desapareció en 1936. En la actualidad, el monasterio alberga una reliquia suya extraída del cuerpo antes de su desaparición. En la actualidad, el monasterio alberga una reliquia suya extraída del cuerpo antes de su desaparición. En la actualidad, el monasterio alberga una reliquia suya extraída del cuerpo antes de su desaparición. El monasterio alberga una reliquia suya extraída del cuerpo antes de su desaparición.